En representación de la CONFIEF, nuestro saludo y reconocimiento a la Asociación de Exportadores ADEX por su 49 aniversario. Asimismo, saludamos a su presidente, el señor Julio Pérez Albán, así como a los miembros de su consejo ejecutivo, directivo, asociados y colaboradores por el compromiso de seguir contribuyendo a la sostenibilidad de las exportaciones peruanas y la formación de especialistas de excelencia, siempre con la visión de trabajar por el crecimiento económico y bienestar del país, tarea que juntos seguiremos impulsando por un Perú mejor. ¡Feliz 49 aniversario!